Uh, Sephiroth Y se lleva a Genova Eso debería preocupar la joya, ¿no? No es la fuente de toda su investigación Vale, juraría que si vamos al ascensor Se acaba el capítulo 17, ¿no? Debería acabar, se el capítulo 17 Y deberían dejarme guardar Me he estado autoguardando todo el rato ¿Será una trampa? ¿Será una trampa? Hemos visto a Sephiroth con Genova Vamos a ver, vamos a ver primero A ver si se juntan también los dos grupos Le dio un Cyberpunk Sí, mi Remoplay está como la mierda, tío Por lo visto han arreglado muchísimos bugs Del Cyberpunk Y por lo visto El juego está bastante bien Por lo visto el juego está bastante bien Bueno, he visto un poquito Y me parecía muy interesante el juego Así que le tengo que dar una oportunidad Me he spoileado un poco De cerca del final Bueno, estaba viendo a un colega Al como todo Lo recomiendo, de hecho Igualmente le tengo que dar una oportunidad Porque se ve un juego bastante interesante Vale Vamos a activar esto Y aquí creo que se reúnen Porque Están en una Eso es Aquí se reúnen Vale, todo lo he ido por aquí Casi los matamos Casi los matamos ¡Mátate! ¡Mátate! Ha dicho cuánto tiempo No la caracola Pero bueno Supongo que la localización y tal O eso creo que ha dicho No sé japonés No, no Mátate Lo siento por la espera O algo así No sé Ni puta idea Al juego le duró bastante poco La forma para tanto hack que hubo La gente llevaba años esperándolo Pero también Como de lanzamiento Pasó lo que pasó Supongo que Y hubo reembolsos En las versiones de consola Y demás Supongo que Se murió pronto Por eso Pero igualmente Yo creo que es un juego Que Que una vez terminen De arreglarlo Y demás Puede dar mucho juego Puede Tenía bastante buena pinta Lo poco que he visto Estoy opinando Sin saber mucho Pero en PC y demás Tenía bastante buena pinta Lo que vi De donde gomo Vale Vamos a seguir Avanzando un poquito más Parece que El stream de Sine Hill Va a durar Una hora Una hora y media Solo No se nos hemos comido Mucho tiempo Con Final Fantasy Remake Pero Hojo se ha aburrido Ok Vale Vamos a continuar por aquí A ver Yo creo que con suerte Este año revive Gracias al multijugador Van a sacar al multijugador Eso podría Eso sin duda Es una cosa Que revive juegos Y que les da vida El multijugador Lo único que Hay juegos Que están mucho mejor Sin multijugador No se como lo implementarán En el Cyberpunk Hostia Se me ha ido el mando Pero Pero a ver A ver si A ver si está guapo A ver si está guapo Vale Volvemos al equipo Con Tifa A Klaus Y a Eris Me gustaría tener A Barret Ahí Pero bueno Al que le tengo Equipado con más tanque Pero bueno Vamos a Curar un poquito Por si acaso Ah Y este capítulo Está siendo Extremadamente largo Está siendo muy 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 largo Vamos a ver Porque le debe quedar Ya muy poquito ¿Qué ha pasado aquí? Pues que Sephiroth se ha llevado A Genova Sephiroth se ha llevado A Genova Y Estaban no muy lejos Cuando hemos visto A Hoyo Que estaban mirando Las cámaras Así que Deberíamos encontrarnos Con Sephiroth Y con Genova ¿Va a ser Combate contra vos Ya sí que sí 100% real No fake? Yo digo No Porque me llevo Equivocando todo el día Así que yo digo No En la falso del presidente Y la azotea Uh Interesante O sea Vamos a visitar al presidente A darle una visita Ya Mortal Si es Si 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 le dejamos a Barrett La visita es mortal Se lo carga Barrett Una vez que vamos a las sesiones Ya no podremos volver Este es el típico indicador De Investigar toda la zona Antes de irte No hay que volver No hay que volver Ahora Ahora Pero juraría Que he investigado Todo al 100% Así que no tengo Nada pendiente Por hacer Vamos a subir A ZTA Directamente Autoguardado Y si Barrett Encuentra con el presidente Se lo carga Así que algo Tiene que pasar Para habilitarlo Nos encontraremos Antes a Sephiroth O algo así Vamos a ver A ver El multijugador De GTA V Que sorprendentemente Que esté más vivo Ese juego Que el Cyberpunk A GTA V No soy gran fan O sea No lo he jugado Mucho Debería Porque seguro Que es un muy buen juego Pero supongo Que está más vivo Por el roleplay Porque es muy popular El roleplay De GTA Y más ahora Con Marbella Vice No sé La gente que lo esté viendo En Youtube A qué año será Pero ahora mismo El evento de Marbella Vice Está empezando Empezó hace un par de días Y yo no lo estoy viendo Porque no sigo Prácticamente a ningún Youtube Salvo a mí mismo Y no sigo a ningún streamer Salvo a los que son colegas Por ejemplo A Tyrus Cuando hace De vez en cuando Algún directo Al Garrek Al Gomotodo A Kuntalf Cuando tienen tiempo libre Y hace directos Al Deku Cuando hace directos A todos los colegas Los que lo séis Ya sabéis Que siempre estoy ahí Con el Lurke Y yo y demás Pero streamers famosos Y youtubers famosos No sigo prácticamente a ninguno Así que lo de Marbella Vice De vez en cuando veo algún clip A Gracioso y demás Pero no lo estoy siguiendo al día Aparte Son 150 streamers O sea Sería imposible Ver todo el contenido Es demasiado Demasiado masivo Todo el contenido Serían tantas horas de stream Que Que tendrías que tirar años Para ver todo Todo el contenido posible Así que no Paso Aparte que eso Que yo prefiero O sea Yo bastante Tiempo Tengo ocupado Con las cosas que tengo que hacer Más hacer mi propio contenido Y demás A ver ¿Los voces de este juego Son los mismos De lo original? Ah no No Hay voces nuevos Hay voces nuevos Hay muchos enemigos Que son de lo original Y muchos enemigos Que están inspirados En los de lo original Pero hay también Voces nuevos Hay también varios voces nuevos Vale Estoy tratando de investigar Lo máximo posible Sé que tengo que seguir Las manchas de sangre Pero estaba viendo A ver si se podía abrir Más se supone que no se puede abrir La puerta de la derecha tampoco Porque quiero Investigar lo máximo posible Lo más rápido posible Que diga Para pasar A lo siguiente Vamos a ir por Vamos a seguir a mancha de sangre Como nos han indicado Porque supongo que me lo van a Limitar si intento ir Por el otro lado Así que No va a haber mucho Que investigar por aquí Y ese temazo Que suena de fondo Todo el mundo lo conoce ya Vamos a ver Porque llegamos al objetivo Y en el objetivo hay El despacio de Shinra Oficina presidencial ¿Dónde está? El presidente creo que lo pone Oigo algo ¿Me oye alguien? Ok Vamos a ayudar A quien sea Que esté por aquí Él está pidiendo ayuda Por aquí Y hay un agujero En la pared Pero no me dejan Seguir por él Vale Pero aquí hay una puerta Y tenemos Un banco Y una tienda Vale gente No lo voy a No lo voy a alargar más Lo vamos a dejar Bastante interesante No sé si ¿Quién será? El señor misterioso Pero ya he alargado Este stream Casi una hora más De lo que tocaba Yo quería haber Acabado el capítulo Diecisiete entero Para hacer Un último stream O dos últimos streams Del capítulo dieciocho Pero no va a poder ser Vamos a dejarlo Por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!